Residente en Barcelona, Rubio para él, porque sin menos, viene Rubio, el que viene, el tío chuleja, viene de este Santiago, es un máquina y representa, pues, clanes, clanes, o sea, no os puedo decir más, veintipico años de breaking gallego, Rubio para Rubio. Es una única salida, dadlo todo, si tenéis twister, tiradlo, no os dejéis nada, el tintero, Rubio para esta batalla que empieza Sergio versus Rubia. Rubio para esta batalla, Rubio para esta batalla. Rubio para esta batalla, Rubio para esta batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!